¡Ahhh! ¡Hi! Oh sí, oh sí, he regresado. Ahora, la nueva película de Harry Potter. Obviamente está confirmadísimo, está en el ratito tiempo, guasos. ¿No? Superviniano, Losero, querido, ya pasaste de nuevo. Ahora, que luego se interpretó por John McIlwain, El extra de moda es un actor muerto y pues él puede ser el nuevo rock, pero puede ser igual. Sin permiso de J.K. Rowling que ahora está sin disfrutar, traigamos de vuelta a Voldemort muerto, pero ahora sin interpretado podríamos de Shara, él es guapo bello y será un Voldemort más joven que el Harry Potter. Ahora la inclusión, traigamos a Jocelyn Zuckerman y Benji Garba, Hu Yong Yong y Fulson Hewe, serán los magos impositivos para la vida. Ahora, Shara Dan Zuckerman entre la ganadora de la Palma de Oro, Julia Dufournau, Ozu y Mr. Jocelyn, y su jóvenes brujas, va a ser la mejor película de Harry Potter. Nooooooooooooooooo!